Ser que habitas en mi interior, presencia infinita, presencia de amor. Ser que habitas en mi interior, presencia infinita, presencia de amor. Ser que habitas en mi interior, presencia infinita, presencia de amor. Libre de culpa y de temor, presencia infinita, presencia de amor. Libre de odio y de dolor, presencia infinita, presencia de amor. Luz que ilumina mi corazón, presencia infinita, presencia de amor. Sabiduría, perfecto, perdón, presencia infinita, presencia de amor. Me entrego a tu guía libremente. Luz que ilumina mi corazón, presencia infinita, presencia de amor. Ser que habitas en mi interior, presencia infinita, presencia de amor. Ser que habitas en mi interior, presencia infinita, presencia de amor. Buen día, buen día, buen día, vamos a conectar con esa presencia infinita, esa presencia de amor tan necesario, ¿no? Ir siempre ahí, nos distraemos, no importa, volvemos ahí, a tomar contacto con nuestra presencia divina, nuestra presencia infinita, nuestra presencia de amor. Nuestro verdadero ser. Y ser conscientes de que quien tenemos enfrente nuestro, ya sea físicamente o ahora, ¿no? Del celular o de la computadora, es una presencia divina, una presencia infinita, una presencia infinita, igual que yo. Cuando yo reconozco, cuando yo reconozco, cuando yo reconozco mi presencia divina, mi presencia infinita, mi presencia de amor, la reconozco en mí y la reconozco en mi hermano. Y permito que esa puerta se abra, ¿no? Lo que vimos el otro día, que nos decía Jesús en el texto del curso, esa puerta manténla abierta, esa puerta imaginaria, ¿no? Que está entre tu hermano y vos, mantenerla abierta y ser consciente de que esa presencia divina, infinita, amorosa, que reconozco en mí, está también en mi hermano. Y digo está, pero en realidad es, es, ¿no? La presencia es en mi hermana, en mi hermano. Y no importa cómo se vea, y ese es el perdón. El perdón es, yo estoy viendo con los ojos del cuerpo tal cosa. Estoy percibiendo una actitud, estoy percibiendo... Y siempre es un juicio, ¿no? Sea lo que sea que percibo, es una percepción, es un juicio, estoy juzgando. Entonces, estoy manteniendo la puerta cerrada y no me doy cuenta, la puerta que justifica la separación. Y recordar, hoy vamos a recordar, que en verdad el amor nos creó a semejanza de sí mismo. Esa presencia en mi hermana, en mi hermano, en todos mis hermanos, ¿no? Esa presencia en mí, y esta es la invitación de hoy, ¿no? La invitación que nos hace Jesús, y recordar que el amor no abriga resentimientos. Que estoy dispuesto a abandonar cualquier resentimiento. Darme cuenta de que hay un resentimiento ahí, y no importa qué forma haya tomado, cuál sea ese resentimiento, pero estoy dispuesto a soltarlo, ¿no? Lo veo por un momento, no lo niego, y lo libero. Me lo ilumino. El amor no abriga resentimientos. Así que, Martita, buen día, Nelly, buen día, Mirta, buen día, Luz María, Claudia, Vivi, buen día, mis hermanas, mis hermanos, gracias por acompañarme. Y vamos a sentir esta presencia. Y vamos a leer, estamos en las lecciones de repaso, ¿no? Hoy vamos a ver la lección 84. Y me gustaría que repasemos esta introducción al segundo repaso, porque es muy importante lo que tenemos que hacer, y es muy importante recordar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, Jesús nos dice, ¿no? Jesús está hablando. Jesús está hablando en nosotros. Y nos dice, ahora estamos listos para otro repaso. Comenzaremos donde el anterior terminó y abarcaremos dos ideas por día. Dos ideas por día. La primera parte del día se dedicará a una de estas ideas y la segunda parte a la otra. Llevaremos a cabo una sola sesión de ejercicios larga y varias sesiones cortas en las que practicaremos con cada una de las ideas. Las sesiones más largas deben hacerse siguiendo estas sugerencias. Y aquí vamos, ¿no? Yo sé que esto ya lo hemos visto, pero necesitamos repasarlo. Asigna aproximadamente 15 minutos a cada una de ellas, ¿no? Son dos ideas. Una por la mañana, o sea, la primera parte del día, y la otra idea por la tarde o la segunda parte del día, durante la segunda parte del día. Le asignamos 15 minutos a cada una. Y comienza pensando en las ideas correspondientes a ese día, así como en los comentarios que las acompañan. Dedica tres o cuatro minutos a leerlos lentamente, varias veces, si así lo deseas, y luego cierra los ojos y escucha. Y acá quiero detenerme porque la práctica de estos ejercicios tiene que ver con la meditación, ¿no? Es meditativo. Entonces es leo, leemos, ¿no? Ahora lo vamos a leer juntos. Leemos la idea, nos adentramos en la idea. Leemos los comentarios. Leemos los comentarios por tres o cuatro minutos de los 15 que nos está pidiendo Jesús. Y el resto del tiempo nos dedicamos a cerrar los ojos y escuchar. Cerrar los ojos y escuchar. Esto, ¿no? Me encanta. Si notas que tu mente divaga, mientras hacemos la práctica, ¿no? Con los ojos cerrados, escuchar. Si notas que tu mente divaga, repite la primera fase del ejercicio. Pero trata de pasar la mayor parte del tiempo escuchando sosegadamente, aunque con mucha tensión. Entonces es, tratamos de pasar la mayor parte del tiempo de estos 15 minutos, escuchando sosegadamente, aunque con mucha tensión. Y si notamos que nuestra mente divaga, volvemos a repetir la idea, volvemos a leer los comentarios y nos alineamos nuevamente. ¿Por qué? Porque hay un mensaje esperándote. Hay un mensaje. Confía en que lo vas a recibir. Aquietamos nuestra mente y escuchamos sosegadamente, pero con atención. Hay un mensaje. Confía en que lo vas a recibir. Recuerda que es para ti y que quieres recibirlo. Hola Claudia, buen día. Recuerda que es para ti y que quieres recibirlo. No permitas, esto es tan importante esta introducción, ¿no? No permitas que tu intención flaquee en presencia de aquellos pensamientos que vengan a distraerte. No permitas, acá es donde se requiere estar atentos, atentos pero sin tensión, alertas. Y si viene algún pensamiento que quiera distraerme, entonces nos paramos ahí, ¿no? Y no permitimos, no permitimos que nuestra intención flaquee en presencia de aquellos pensamientos que vengan a distraerte. Comprende que sea cual sea la forma que adopten estos pensamientos, no tienen sentido ni poder. Estos pensamientos no tienen sentido ni poder. Reemplázalos, ¿no? Cuando vengan esos pensamientos, reemplázalos con tu determinación de triunfar. Ves que es completamente energético, ¿no? Es una frecuencia en la que de repente, por inercia, aparecen esos pensamientos que intentan distraerme. Los detecto y ahí me paro en mi determinación. Mi determinación a triunfar. ¿Por qué? Porque esos pensamientos no tienen significado, no tienen poder. Reemplázalos con tu determinación de triunfar. No olvides que tu voluntad tiene poder sobre todas las fantasías. ¡Wow! Tu voluntad, esa determinación, ¿no? Tu voluntad tiene poder sobre todas las fantasías y sobre todos los sueños, sobre todos los pensamientos. Mi voluntad tiene poder sobre las fantasías y sobre todos los sueños. Vamos a repetir esto, para nuestros adentros o en voz alta. Mi voluntad, y tratemos de sentir esa voluntad, ¿no? Es una energía, la voluntad es una energía, la determinación es una energía, una frecuencia. Y yo puedo elegir entrar ahí. Mi voluntad tiene poder sobre las fantasías. Mi voluntad tiene poder sobre las ilusiones. Mi voluntad tiene poder sobre los sueños. Mi voluntad tiene poder sobre los pensamientos. Respiremos eso. Mi voluntad, mi determinación, tiene poder sobre los sueños, sobre la ilusión, sobre la fantasía. Por eso Jesús comienza al párrafo diciendo No permitas, no permitas, no permitas que tu intención flaquee. Y me encanta, porque lo podemos ver del otro lado, ¿no? Si no lo estoy, si estoy no, perdón, si no lo estoy permitiendo, lo estoy permitiendo, ¿ves? Y es una acción de mi mente. Le estoy dando permiso a esos pensamientos, a que esa presencia de esos pensamientos vengan a distraerme. Estoy dando el permiso de la distracción. O no. Entonces, ahora elijo, ahora elijo no permitir. Confía en que tu voluntad te apoyará y te llevará más allá de todos ellos. Otro verbo súper poderoso, ¿no? Confía. Yo esto lo estoy diciendo como me viene, pero en cuanto a frecuencia, ¿no? Porque cuando decimos confía, no es un verbo más, o sí, ¿no? Pero tratemos de sentir. Cuando yo digo, cuando Jesús nos dice confía, confía, nos invita, ¿no? Claudia, ahí, ¿no? A alinearnos, a ir ahí. Confía. Parate en tu certeza. Sentí esa confianza, esa certeza. Es una energía. Es una decisión de ir ahí, a la confianza. Confía en que tu voluntad te apoyará y te llevará más allá de todos ellos. La confianza, el permiso, mi determinación, es energía pura y es energía divina, ¿no? Estamos canalizando la energía divina, la energía de Dios, la estamos canalizando. Cuando decimos, Padre, hágase tu voluntad, ¿no? Y esta es la voluntad de Dios, que yo, aquí, ¿no? En el espacio-tiempo, me alinee con mi verdadero ser, me alinee con mis verdaderos pensamientos. Entonces, estamos, ¿por qué tenemos que practicar? Porque estamos tan acostumbrados, o estábamos tan acostumbrados, a distraernos y no nos dábamos cuenta que ahora se nos pide que estemos atentos a las distracciones. Y no pasa nada, me distraje, ahora me des-distraigo. Me distraje, fue una decisión, ahora elijo no distraerme, ahora elijo estar atento, ahora elijo la presencia, experimentar me, tal como Dios me creó, la presencia divina, como vimos cuando comenzamos, ¿no? Considera estas sesiones de práctica, considera estas sesiones de práctica como consagraciones al camino, la verdad y la vida. Estas sesiones de práctica consideremosla como consagraciones al camino, la verdad y la vida. Esto es una consagración, nos consagramos a este camino, nos consagramos a la verdad, nos consagramos a la vida. No dejes, otra vez, ¿no? Otra vez nos lleva a ese punto de decisión. Los invito a sentir esta energía, no dejes, no permitas. Tiene que ver con el deseo, ¿no? Con el deseo, con la intención, con el permiso, con la rendición. No dejes que ninguna ilusión, ningún pensamiento de muerte, ni ninguna senda sombría te desvíe de tu propósito. ¡Wow! ¿Cómo nos alienta a la determinación? ¿No? No dejes que ninguna ilusión, ningún pensamiento de muerte, ninguna senda sombría te desvíe de tu propósito. Tu compromiso es con la salvación, ¿sí? Y otra vez nos lleva, nos invita ahí a alinearnos con ¡Upa! ¿Cuál era mi compromiso? ¿Cuál es mi compromiso? La salvación. Tu compromiso es con la salvación. Estoy comprometido a la salvación porque eso es lo que quiero. No es un compromiso que he firmado un papel, ¿no? Y me comprometo. No, es algo que yo quiero. La salvación es lo que quiero. Y mi compromiso es con la salvación. Resuélvete cada día a no dejar de cumplir tu función. Otra vez, hoy estoy muy, me viene mucho esta insistencia en la energía, ¿no? Resuélvete esa energía poderosísima, ¿no? Resuélvete, determínate, mantente ahí, alerta, sin tensión. hola Julieta, hola Liliana, buen día. Reafirma tu determinación a sí mismo en las sesiones de práctica más cortas, usando la idea en su forma original para las aplicaciones generales y variaciones más específicas cuando sea necesario. En los comentarios que siguen a las ideas se incluyen algunas variaciones específicas. Estas son, no obstante, meras sugerencias. No son las palabras en sí que utilices lo que realmente importa. entonces, teniendo esto, yo realmente les sugiero que esta introducción la leamos o la lean todos los días para recordar no solamente cómo hacer la lección, sino para mantener presente esto, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? Leo la lección así de corrido y ya está. No, no se nos está pidiendo eso. Se nos está pidiendo que la leamos, que la mastiquemos, que la sintamos y que meditemos, ¿no? Que hagamos silencio. Se nos pide esto, que escuchemos. dedica tres o cuatro minutos a leerlos lentamente varias veces si así lo deseas y luego cierra los ojos y escucha. Y recordemos, si algo nos distrae, si algún pensamiento, alguna escena de afuera, algo aparece en mi mente, quiere distraerme, no, yo le estoy dedicando estos 10, 15 minutos, se los estoy dedicando a, se los estoy consagrando al camino, a la verdad y a la vida. Gracias. Claudia dice, muy agradecida, feliz de asistir al bendito retiro en Capilla del Monte, Córdoba, lleno de luz y elevada frecuencia. Gracias, Claudia. Sí, sé que vas a ser parte de este encuentro maravilloso que vamos a tener en Capilla del Monte y bueno, ya que estamos, les recuerdo, que para fines de mayo vamos a hacer un retiro con Graciela y Vivi y en Capilla del Monte en Córdoba aquí en Argentina así que bueno, los que estén interesados pónganse en contacto con Graciela, las vacantes son limitadas así que los esperamos. Bueno, vamos con la lección. Bueno, entonces recordemos, son dos ideas, estamos repasando dos lecciones, vamos a dedicarle unos minutos a la primera lección, dedicarle, ¿no? a sentir. el amor me creó a semejanza de sí mismo. Respiremos esto, sintamos, el amor me creó, fui creado por el amor, estoy siendo creado ahora por el amor, el amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor y yo somos exactamente lo mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. He sido creado a semejanza de mi creador. He sido creado a semejanza de mi creador. Ahora, ¿no? estoy siendo creado, estoy siendo emanado de esa fuente que llamamos Dios, de esa luz. No puedo sufrir, no puedo experimentar pérdidas y no puedo morir. No soy un cuerpo. Entonces, no puedo sufrir, no puedo experimentar pérdidas y no puedo morir. No soy un cuerpo. Hoy quiero reconocer mi realidad. Y acá volvemos al quiero, ¿no? Hoy quiero quiero reconocer mi realidad. Hoy, ahora, ahora, quiero reconocer, quiero sentir mi realidad. Quiero reconocer la presencia divina en mí. Quiero experimentar la luz que hay que hay en mí. Quiero reconocer mi realidad. No adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser. me encanta esto, ¿no? ¿Cómo voy a...? Hoy quiero reconocer mi realidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero queriéndolo, ¿no? Con todo nuestro corazón. Pero, ¿cómo lo hacemos? decimos, no adorando ídolos, no adoraré ídolos, ¿no? Voy a seguir el plan de Dios para la salvación, no mi propio plan. Entonces, no adoraré ídolos, no pondré en otra cosa, en otro acontecimiento, en otra persona, mi salvación, mi dicha, mi paz. No adoraré ídolos ni exaltaré, ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser, a mi verdadero ser. Entonces, me hace acordar esto a esta parte del texto que Jesús nos menciona cuando nos pone en contraposición a nuestro verdadero ser, ¿no? La imagen que he forjado de mí mismo versus mi verdadero ser. O sea, la ilusión versus la verdad. Y ver, ¿no? Cómo en un punto exaltamos esta imagen que hemos forjado, ¿no? La hemos forjado nosotros dentro de un cuerpo con esta personalidad, con tal característica. Hemos forjado este ser. ¿No? Y ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, no voy a exaltar esa imagen de mí mismo y voy a permitir al no exaltar esa parte de mí mismo voy a permitir que mi verdadero ser se exprese, ¿no? Surja. Entonces, de nuevo, no adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser. ¡Guau! Qué decisión que habíamos tomado, ¿no? Reemplazar, permitir que nuestro ser, verdadero ser, sea reemplazado por una imagen que yo había forjado. concepto, ¿sí? Así era, el concepto del yo frente a mi verdadero ser, ¿no? Esa era la parte del texto. He sido creado a semejanza de mi creador, el amor me creó a semejanza de sí mismo. He sido creado a semejanza de mi creador, el amor me creó a semejanza de sí mismo. Y aquí vienen las variaciones, ¿no? A aplicar en situaciones específicas que puedan resultar útiles para la aplicación concreta de la idea, ¿no? Durante el día o ahora mismo. Que no vea en esto una ilusión de mí mismo, ¿no? Estoy pasando por una situación o viendo algo y digo para mis adentros que no vea en esto una ilusión de mí mismo. Mientras contemplo esto quiero recordar a mi creador. Mientras contemplo esto quiero recordar a mi creador. Y ahí entonces no importa qué esté viendo. Puedo estar viendo un cuerpo, una situación, puedo estar sintiendo algo, sea lo que sea por lo que estoy pasando mi declaración es mientras contemplo esto quiero recordar a mi creador. No voy a permitir que mi comunicación con mi creador disminuya o se diluya por una experiencia, ¿no? Mientras contemplo esto sea lo que sea quiero recordar a mi creador. Mi creador no creó esto como yo lo estoy viendo y acá es cuando viene el alivio, ¿no? Cuando yo decreto no, no, no. Mi creador no creó esto como yo lo estoy viendo. Mi creador no creó esto como lo estoy viendo. Esta situación, esta persona, este objeto, este sentir no lo creó como yo lo estoy percibiendo. Entonces vamos a adentrarnos a el ejercicio. Respiremos, cerremos los ojos por un momento el amor me creó a semejanza de sí mismo. Y ahora escuchemos, escuchemos. hay un mensaje y quiero recibir este mensaje. Cerrá los ojos, respiremos juntos, escuchemos juntos. Hay un mensaje que quiero recibir, que estoy dispuesto o dispuesta a escuchar ahora. si hay algo que siento que me perturba, simplemente vuelvo, vuelvo a elegir, a sentir que el amor me creó a semejanza de sí mismo. Siento, 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 escucho. Hay un mensaje para mí que quiero escuchar. , Vuelvo una y otra vez, las veces que sean necesarias El amor me creó a semejanza de sí mismo Siento, siento, escucho Siento, siento, escucho Siento, siento, escucho Siento, siento, escucho Escucho Siento, siento, escucho Siento, siento, escucho Siento, siento, escucho El amor me creó a semejanza de sí mismo Siento, siento ese amor Y escucho Siento, siento, escucho Confía Confía en que estás recibiendo ese mensaje Recuerda que es para ti Recuerda que es para ti Y que quieres recibirlo Siento, siento, escucho Siento, siento nos elevamos juntos por encima del campo de batalla el amor me creó a semejanza de sí mismo y 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 sienten, sientamos juntos si hay algún pensamiento que está tentándome que está intentando perturbarme simplemente no le doy poder, no tiene poder simplemente lo observo por un instante y lo dejo pasar reemplazamos ese pensamiento con nuestra intención de triunfar tu voluntad tiene poder sobre las fantasías sobre los pensamientos mi voluntad tiene poder sobre los sueños confía 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 El amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. No puedo sufrir, no puedo experimentar pérdidas y no puedo morir. No soy un cuerpo. Hoy quiero reconocer mi realidad. Hoy quiero reconocer mi realidad. El amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. He sido creado a semejanza de mí creado. Escucha. Escucha. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Permitamos. Permitamos. Permitámonos juntos sentir nuestra esencia divina. Gracias. Recordemos. Hoy no adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo. para reemplazar a mí mismo. Hoy quiero reconocer mi realidad. No adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser. Y en un punto también es reconocer que eso es lo que hemos hecho. Hemos reemplazado o hemos intentado reemplazar a nuestro verdadero ser, a ese ser que hemos experimentado recién y que queremos seguir experimentando esa luz, ese amor que somos. Hemos querido anularlo, hemos querido reemplazarlo exaltando el concepto que hemos forjado de nosotros mismos. Hemos forjado un concepto de nosotros mismos, una identidad, una personalidad, un cuerpo, una individualidad. Es un concepto que hemos forjado, que hemos fabricado acerca de nosotros y eso es lo que hemos exaltado. Ahora no vamos a exaltar ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Ahora vamos a exaltar nuestro ser, vamos a permitir que ese ser surja. Recordemos que durante el día, cuando veamos algo que nos tiende, repetir, por ejemplo, que no vea en esto una ilusión de mí mismo. O mientras contemplo esto, quiero recordar a mi creador. Mientras contemplo esto, sea lo que sea, quiero recordar a mi creador. Mi creador no creo esto como yo lo estoy viendo. Mi creador no creo esto como yo lo estoy viendo. Antes de introducirnos a la segunda parte que vamos a leerlo, vamos a adentrarnos, pero la meditación la vamos a dejar por cuenta de cada uno para hacerlo en la segunda parte del día. Eliana nos dice, mientras contemplo lo que ven mis ojos, quiero recordar a mi creador. Gracias Eliana. Gracias Eliana. Mientras contemplo lo que ven mis ojos, quiero recordar a mi creador. Entonces, con esta acción no estoy rechazando lo que veo. Sino que mientras contemplo esto, mientras miro esto, quiero recordar a mi creador. Vivi nos dice, quiero traer conciencia de mi creador a todo lo que veo. Deseo que todo lo que percibo me hable del amor que soy. Hacemos uso de esta llave del deseo. Deseo que todo lo que percibo me hable del amor que soy. Que todo lo que percibo me hable del amor que soy. Otra vez, no estoy rechazando lo que percibo. Sino que, ahora voy a permitir, voy a desear que eso que estoy percibiendo me hable del amor que soy. ¿Por qué? Porque el amor me creo a semejanza de sí mismo. Mir nos dice, no importa lo que haga, siempre que esté extendiendo, supongo. Mir te que quisiste decir, no importa lo que haga, siempre que esté extendiendo amor. No importa lo que haga, siempre que esté extendiendo amor. Y Claudia Miel nos dice, soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y todo lo que me sucede, yo lo he pedido. Hola Andrea, buen día. Bueno, vamos a ver la segunda parte del ejercicio. Bueno, antes les quiero recordar que hoy a las 7 de la tarde, hoy domingo a las 7 de la tarde hora Argentina, para los que están en otros países, ahora acá son las 11 de la mañana casi, faltan dos minutos aquí en Argentina. O sea, dentro de 8 horas, 7 pm de Argentina, con Vivi, vamos a hacer un vivo acá mismo, en este mismo canal. Y bueno, vamos a ver de qué hablamos. La segunda parte, la segunda idea que vamos a ver, la vamos a introducir ahora y la vamos a meditar en la segunda parte del día, es el amor no abriga resentimientos. Los resentimientos, los resentimientos son algo completamente ajeno al amor, los resentimientos atacan al amor y obscurecen su luz. Si abrigo resentimientos, si abrigo resentimientos estoy atacando al amor, es una acción de mi mente, el abrigo de resentimientos. Si lo estoy haciendo estoy atacando al amor, y el amor no abriga resentimientos. Entonces, cada vez que me doy cuenta de que estoy teniendo un resentimiento, no importa, no está mal tener resentimientos, porque está ahí, pero está ahí para que lo deshaga, ¿no? Me doy cuenta, yo no quiero este resentimiento, lo entrego, ¿no? Lo entrego, ¿no? Lo entrego, permito que sea disuelto, permito que sea iluminado, iluminada esa zona aparentemente oscura en mi mente, que es reciente. Y permitirme sentir nuevamente, otra cosa que no sea ese resentimiento, no quiero resentir lo que había sentido hace dos minutos, hace un año, hace veinte años, hace cien años. No quiero resentir ese, quiero sentir ahora algo nuevo. Entonces, permito, los resentimientos son algo completamente ajeno al amor, atacan al amor y oscurecen su luz. Si abrigo resentimientos, estoy atacando al amor y por ende atacando a mi ser. Guau, entonces, cuando me doy cuenta de que al abrigar un resentimiento, al no dejarlo pasar de largo y decir, no, no, esto no lo quiero, quiero sentir algo nuevo, ¿no? Quiero experimentar esto de otra manera. Estoy atacando mi ser. De este modo, mi ser se vuelve un extraño para mí, porque lo estoy atacando, y si lo estoy atacando es porque lo estoy viendo fuera de mí, y es mi ser. Estoy decidido a no atacar a mi ser hoy. Estoy decidido a no atacar a mi ser hoy. En un punto reconocemos que lo habíamos estado atacando, manteniendo algún resentimiento. No importa cuantos, ni cuáles. Estoy decidido a no atacar a mi ser hoy, de manera que pueda recordar quién soy, porque quiero recordar quién soy. Hoy estoy decidido a no atacar a mi ser, a mi verdadero ser. Estoy decidido a no abrigar resentimientos Estas variaciones de la idea te resultarán útiles para las aplicaciones concretas Durante el día, cuando esté percibiendo algo, cuando esté experimentando algo, aplico Esto no justifica el que niegue a mi ser No me valdré de esto para atacar al amor No dejaré que esto me tiente a atacarme a mí mismo No dejaré, no permitiré que esto me tiente a atacarme a mí mismo Bueno, esta segunda idea, si bien la hemos leído y nos hemos adentrado bastante en este sentir Jesús nos pide que le dediquemos unos 15 minutos a volver a leerla en la segunda parte del día Y que escuchemos, ¿no? En silencio cerremos los ojos y que escuchemos a ver qué hay para nosotros Cuál es el mensaje Igual que hicimos con el amor me creó a semejanza de sí mismo Así que bueno, vamos a quedarnos, ¿no? Vamos a dejar esta idea para la segunda parte del día Eso queda por cuenta nuestra Y vamos a irnos a despedirnos recordándoles otra vez que vamos a estar esta tarde con Vivi a las 7 pm Aquí en Aceptarte El amor me creó a semejanza de sí mismo El amor me creó a semejanza de sí mismo Permitirnos sentir, permitirnos sentir que el amor me creó a semejanza de sí mismo Que Dios me creó a semejanza de sí mismo Eso es lo que soy Bueno chicos y chicas Nos encontramos esta tarde Nos vamos con una canción A ver con cuál Vengo de una tierra luzgática ancestral Lugar del misterio, la armonía y la verdad Escogí los días donde había de llegar Aquí estamos con Juancito Y en este camino todos hemos de olvidar Para así enseñarnos a aprender a recordar Vamos como niños con la esencia y la verdad Que fue desvaneciendo por el vero de la edad Y los mensajeros me enviaban la señal Que no percibiría pues dormía al caminar Me llega una coma y yo la tomé sin pensar Que devolvería a mí el sentido de la mar Que devolvería a mí la esencia que vivirá Vengo de una tierra luzgática ancestral Lugar del misterio, la armonía y la verdad Escogí los días donde había de llegar Gracias Gracias, 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 gracias Vamos, vamos juntos, sí Vamos juntos, que es imposible que no vayamos juntos Nos vemos a la tarde